No estamos enterados de los detalles, definitivamente estamos enterados de que hay una situación conflictiva entre las dos cámaras y es una cosa que por supuesto lamentamos como organismo empresarial. Y bueno, pues simplemente que independientemente de los contenidos y los detalles, realmente hacemos votos porque la situación se resuelva a la brevedad, no realmente porque como organismo empresarial lo que menos necesitamos es tener división.